No quiero volver Jamás yo volveré Porque Jesús encontré La felicidad Jesucristo Encontré la felicidad Y en el vacío Que había en mi ser Me dio paz Me dio felicidad Jesucristo Encontré la felicidad Y en el vacío Que había en mi ser Me dio paz Me dio felicidad No quiero volver Esa vida de ayer En eso lo encontré Dolor y falsedad Esa vida de ayer Jamás yo volveré Porque Jesús encontré La felicidad Jesucristo Encontré la felicidad En el vacío En el vacío Que había en mi ser Me dio paz Me dio felicidad Jesucristo Encontré la felicidad En el vacío Que había en mi ser Me dio paz Me dio felicidad No quiero volveré En el vacío 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 Cuando le conocí, feliz me sentí Porque lleno mi vida de amor y paz Cuando le conocí, feliz me sentí Porque lleno mi vida de amor y paz Su amor, su amor, su amor siempre quiero tener Su amor, su amor, su amor siempre quiero tener Su amor, su amor, su amor y paz Su amor, su amor, su amor y paz Su amor, su amor, su amor y paz Su amor, su amor y paz Me gracias te doy Señor Por haberme salvado Nunca te dejaré contigo Quiero estar Su amor, su amor, su amor y paz Si tú decides hoy Venir a Jesús, aprovecha tu vida hoy Acepta Señor Jesús, si tú decides hoy Venir a Jesús, aprovecha tu vida hoy Acepta Señor Jesús, aprovecha la oportunidad Acepta Señor Jesús, porque mañana atardecerá Si no aceptas a Jesús, si no aceptas a Jesús Si no aceptas a Jesús El Evangelio se acabará, los que predican ya no existirá Aprovecha la oportunidad Acepta Señor Jesús, porque mañana atardecerá Si no aceptas a Jesús, aprovecha la oportunidad Acepta Señor Jesús, porque mañana atardecerá Si no aceptas a Jesús Acepta Señor Jesús, porque mañana atardecerá Ha pasado mucho tiempo ya Desde que Cristo vino a este mundo Para dar su vida por ti en la cruz Y la gente aún no comprende Cuál es la realidad, la realidad, la realidad Jesucristo vino a este mundo A dar vida eterna, la realidad, la realidad Jesucristo vino a este mundo A dar en luz luz a todo pecado Ha pasado mucho tiempo ya Desde que Cristo vino a este mundo A dar su vida por ti en la cruz Y la gente aún no comprende Cuál es la realidad, la realidad, la realidad Jesucristo vino a este mundo A dar vida eterna, la realidad, la realidad Jesucristo vino a este mundo A dar en luz luz a todo pecado A dar vida eterna